En primer lugar, quisiera dar las gracias a la ciudad de Salamanca, al alcalde de Salamanca, con el que he tenido ocasión de poder compartir un breve encuentro también con su majestad el rey en el ayuntamiento, en el ayuntamiento de la ciudad de Salamanca. Agradecer también al presidente Mañueco, al presidente de la Junta de Castilla y León, la hospitalidad, el haberse propuesto hace ya casi un año, no, casi un año no, un año exactamente, en San Millán de la Cogolla, para poder celebrar esta nueva conferencia de presidentes. Por tanto, presidente, muchísimas gracias por la hospitalidad y también por acoger este importante foro de diálogo, de encuentro entre los presidentes autonómicos, también los representantes de los municipios y provincias de España y el Gobierno de España. Quisiera hacer simplemente una reflexión. Bueno, hace un año nos reunimos, la conferencia de presidentes es a Millán de la Cogolla, en La Rioja. Entonces, si recordamos cómo estábamos, no existía vacuna, estábamos saliendo de una desescalada como consecuencia del primer embate, de la primera ola del COVID-19, por tanto, no había vacuna. Se destruyeron, o mejor dicho, se aumentó el paro en 55.000 personas, había un millón de ocupados menos como consecuencia de las medidas que tuvimos que tomar para hacer frente al COVID-19, esa primera ola. El PIB cayó un 21,6% y en ese encuentro en San Millán de la Cogolla tuve la ocasión de poder empezar a presentar lo que fue el acuerdo de los fondos europeos de esos 750.000 millones de euros que se van a desplegar a lo largo de los próximos seis años en la Unión Europea. Pero entonces era solamente un proyecto, porque no existía aún ni el vehículo, ni los acuerdos, ni los planes que instrumentalizaran todos esos recursos económicos para hacer la gran transformación de la Unión Europea. Si pensamos lo que ocurrió entonces, cuál era la situación de entonces a la de ahora, creo que claramente hemos avanzado y hemos avanzado para bien. Antes no existía la vacuna, hoy hay vacuna y el 56% de la población española está protegida con la pauta completa. Y en este sentido, quiero anticipar uno de los anuncios que haré a los presidentes y presidentas autonómicos. Ayer mismo, la ministra de Sanidad cerró la llegada de 3.400.000 dosis de la vacuna de Pfizer en el mes de agosto, que nos va a permitir pasar de 13 millones de dosis administradas en el mes de agosto a 16 millones de dosis administradas en agosto y, por tanto, anticipar ese objetivo que nos hemos marcado todas las instituciones y es de que el 70% de la población española esté completamente vacunada con la pauta completa antes de que termine el mes de agosto. Por tanto, creo que es una muy buena noticia, que lo que demuestra es precisamente el compromiso de todos, de todas las instituciones, del Gobierno de España, de las comunidades autónomas, por acelerar esta estrategia de vacunación que está siendo un rotundo éxito, no solamente en nuestra sociedad, sino también en el conjunto del planeta. Por tanto, no existía la vacuna, hoy tenemos la vacuna, un 56% de la población con pauta completa y vamos a aumentar el ritmo de vacunación gracias a la llegada extraordinaria de 3,4 millones de dosis adicionales de Pfizer en el mes de agosto. Acabamos de conocer los datos de recuperación económica. En el intertrimestral, superando todas las expectativas más positivas que pudiera tener, en este caso, el Banco de España, hemos visto cómo el PIB ha crecido en un 2,8%. Si miramos el interanual, en un 19,6% o 19,8% en términos interanuales. Por tanto, lo que quiero decir con esto es que estamos afianzando y consolidando esa recuperación económica, que lo hemos visto también en los últimos datos de la EPA, con una bajada en 110.000 personas en el número de parados y un aumento en el número de afiliados a la Seguridad Social de en torno a 464.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social, sobre todo de gente joven, que también han sido los que más han sufrido las consecuencias de esta crisis económica derivada de la emergencia sanitaria. Por tanto, lo que quiero decir con esto es que si miramos de 12 meses a esta parte, de esa millán de la Cogolla a Salamanca, de estas dos conferencias de presidentes, creo que hemos avanzado, que donde antes había recesión económica, hoy hay recuperación económica, donde antes había destrucción de empleo, hoy hay creación de empleo, donde antes no existía la vacuna, hoy hay un proceso de vacunación que está siendo la vanguardia del conjunto del planeta, aquí en España, gracias al compromiso de las comunidades autónomas, del Gobierno de España, pero sobre todo de los profesionales sanitarios y del conjunto de la población española. Creo que es una razón muy importante para abonar la esperanza y el optimismo que necesita también la sociedad española para encarar esta nueva fase de lucha contra la pandemia y de recuperación económica y de recuperación social que tanto demanda el conjunto de la sociedad española. Y queremos hacerlo juntos, porque juntos hemos sufrido y juntos vamos a vivir la recuperación económica. Y cuando decimos juntos, decimos de la mano de los agentes sociales, sindicatos, empresarios, 11 acuerdos que hemos logrado durante estos 18 meses largos de pandemia y junto a las comunidades autónomas. Queremos hacerlo de la mano de las comunidades autónomas, también con los representantes de los ayuntamientos y de los municipios de nuestro país, porque, insisto, juntos hemos sufrido y juntos tenemos que vivir, vamos a vivir esta recuperación económica. Simplemente un punto adicional, porque es verdad que la pandemia, la vacunación, los fondos europeos van a, digamos, centrar mucho del debate que vamos a tener con los presidentes y presidentas autonómicos y también con los representantes de los ayuntamientos. Pero aquí en Salamanca y también en esta tierra, en Castilla y León, soy muy consciente, el gobierno de España es muy consciente, de que uno de los principales retos que tenemos que abordar es el reto demográfico. Y hoy, en la conferencia de presidentes, vamos también dar cumplida cuenta de un compromiso que se adquirió por parte de la conferencia de presidentes en el año 2017, con otro presidente del gobierno, pero que hoy ya estamos materializando y es esa Estrategia Nacional de Reto Demográfico 2030 y ese Plan Nacional de Reto Demográfico con un aporte, con una dotación de 10.000 millones de euros. Creo que también es muy importante para esta tierra, para Salamanca, para Castilla y León, para el conjunto del país, el que en este foro de presidentes y presidentas autonómicos, con el gobierno de España, tratemos uno de los temas, si no urgentes, si importantes, de nuestra sociedad, que es el reto demográfico y también cómo hacer frente a la despoblación que crecientemente está siendo testigo buena parte del territorio de nuestro país. Con lo cual, quiero agradecer de nuevo al presidente Mañueco, a la ciudad de Salamanca, a esta tierra de Castilla y León, la acogida, la hospitalidad, el que podamos celebrar este encuentro en este entorno absolutamente incomparable. Y de nuevo, presidente, gracias por la hospitalidad. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo espero que estén disfrutando de estos días, ayer, de hoy. Espero que se queden algún día más. Quiero darles a todos la bienvenida, a Su Majestad el Rey, ya se lo he dicho, al presidente del Gobierno, a todos los presidentes y presidentas de comunidades autónomas y a todos ustedes medios de comunicación. Bienvenidos a Castilla y León y bienvenidos a Salamanca. Y agradecer la presencia de Su Majestad el Rey, que engrandece un acto de esta naturaleza. Por supuesto, agradecer al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, que le hice el ofrecimiento hace un año, 364 días. Mañana hará un año, el día de San Ignacio de Loyola, y hace unos meses reiteró la posibilidad de celebrar aquí la cumbre y yo se lo agradezco muy especialmente a él y a todo su Gobierno. También quiero agradecer a la ciudad de Salamanca su disposición y, por supuesto, al Convento de los Dominicos. Esta es una tierra que tiene historia, desde Atapuerca con el primer europeo en la ciudad de Burgos, León, la cuna del parlamentarismo, el primer municipio en Palencia, el Foro de Brañosera. En fin, tenemos patrimonio por doquier, la primera universidad en la ciudad de Salamanca. Bueno, yo creo que, además, encontrándonos en este convento, ahí a escasos metros, podrán comprobar ustedes que está enterrado, entre otros teólogos, Francisco y Vitoria, el fundador del Derecho de Gentes, del Derecho Internacional. También los principios de la economía moderna salen de la Escuela de Salamanca. Por tanto, estamos en una tierra, en Castilla y León, en Salamanca, donde se dialoga, donde se discute, donde se acuerda y también en un lugar donde los monjes que aquí han trabajado durante siglos han estado dispuestos precisamente a eso. Ese es el ánimo con el que empezamos. Yo creo que todos, todas las comunidades autónomas, hemos trabajado para llegar a acuerdos, para dialogar entre nosotros y dialogar con el Gobierno de España. Es verdad que esta conferencia de Salamanca, se lo decía a varios colegas, tiene que ser un punto de inflexión para avanzar en ese concepto de la cogobernanza, en ese diálogo que tiene que ser fructífero y que tiene que llegar a acuerdos entre todos. Creo que estos tiempos de pandemia nos han obligado a cambiar cómo debemos trabajar y las relaciones fluidas que hay entre todas las administraciones, tenemos que profundizar en ello, apostar por esa cogobernanza real. Decir también que desde Castilla y León, especialmente, hemos hecho los deberes. Yo, personalmente, me he reunido con las fuerzas políticas, con los empresarios, los sindicatos, las organizaciones agrarias, los representantes de los ayuntamientos para abordar estos retos. La vacuna. Siempre hemos pedido más vacunas. La capacidad que tienen las comunidades autónomas y Castilla y León de poder vacunar más. Yo creo que es perfectamente legítimo exigir al Gobierno, pedir, reclamar al Gobierno de España más vacunas. Esta noticia nos parece una noticia, desde luego, positiva, que va a permitir a las comunidades autónomas. Castilla y León ya está entrando en ese 70% de la pauta completa. También en la lucha contra la despoblación. Yo creo que, si hay una comunidad autónoma en la que la despoblación, desde hace décadas, por cambio de circunstancias, tenemos que luchar entre todos. Y le vuelvo a reclamar al Gobierno de España esa lucha contra la despoblación, ese cambio en la inercia de las políticas, porque, si no, donde vamos perdiendo población, cada vez seremos menos y donde se va ganando población, cada vez serán más personas. Yo creo que esa estrategia del reto demográfico tiene que servir para cambiar esa inercia. Y ya, por último, los fondos europeos, bueno, yo simplemente voy a hacer una reflexión. Estamos a disposición del Gobierno de España, todas las comunidades autónomas lo estamos, para trabajar, para que sirvan para la recuperación de España y de los españoles. Y allí donde más se ha sufrido poder recibir esos fondos europeos. Yo no me resisto a insistir en algo que considero importante. La pandemia sigue existiendo, el COVID está entre nosotros. Te volvemos a pedir que haya un fondo COVID para los próximos ejercicios. Tal vez, a lo mejor, no con la misma cuantía de ejercicios pretéritos, pero sí el Estado autonómico, las autonomías, seguimos en la primera línea de lucha contra la pandemia. No solo en el ámbito sanitario, tendremos que recuperar las listas de espera. Tendremos que seguir vacunando, haciendo cribados. Pero en el ámbito educativo vamos a tener que seguir incrementando nuestras plantillas. Y, por supuesto, trabajar para proteger a las personas mayores, un esfuerzo en residencias y a las personas más vulnerables. Coincidimos en los objetivos. Lo que tenemos que hacer ahora es trabajar. Y yo, desde luego, en esta tierra y en este lugar, va a ser un lugar que espero que, como digo, sea un punto de inflexión y que entre todos lleguemos a un acuerdo. Muchas gracias por todo, presidente. Gracias, presidente. Ha sido un placer. Muchas gracias.